Una vez más, estamos en la redacción de pronto.com.ar con Solange Meira. ¡Hola! Sol, ¿cómo estás? Bien, hoy estoy como más relajada, ¿viste? Ya no estás tan nerviosa como la primera vez, ¿es verdad? Ya estoy en confianza, ya conozco acá en el fondo. Todo, todo, toda la escenografía. Sí, sí, sí. Ya estoy como en casa. Y te invitamos porque, bueno, nos encontramos con que volviste a la actuación. Sí, aquí. Estás en el teatro y queremos que nos cuentes todo. ¿Cómo llegaste? ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Dónde te podemos ir a ver? ¿De qué se trata? Bueno, les cuento. Fue como un video de golpe porque yo estaba por empezar con otra obra que quedó postergada, de hecho se le paso. Y, bueno, me llega el dato de que estaba buscando a alguien con mis características para esta obra. Así que, bueno, me presenté, hice una especie de casting. Va, un casting. Bueno, se dio, por ahí le hice un casting un jueves y ayer lunes estaba ensayando porque era todo muy apurado. Esos son un grupo, es una compañía que se llama En Sueños Volamos, que ya habían hecho esta obra el año pasado con otra chica en mi papel. Bueno, reestrenaban este año y está el hueco de mi personaje que se llama Sol, como yo. Bueno, yo me llamo Sol, pero en personal no se llama Sol. Un poco relacionado con la vida personal. Sí, sí, sí. Y, bueno, estamos todos los sábados a las 9 en el Picolino, en Fit Roya del 2000. Fit Roya de Esquina Soler. Palermo. Palermo. Palermo, sí, sí, sí. Es un teatrito muy lindo que, bueno, mucha gente lo conoce porque en el Under, en el Off está bastante de moda y es uno de los más cálidos, por así decirlo. Estoy muy contenta. La verdad que no es porque yo esté en la obra, pero la obra es muy linda, es muy interesante. Tiene momentos de risa, mucha risa. Hay momentos que también son como bastante tristes. Tristes, no sé si tristes, pero que emocionantes. Y está bueno que pase eso en una obra, que te produzcan esas dos sensaciones. Así que, bueno, estoy contenta con el grupo. Es un lindo grupo, yo soy la más joven de todos ellos. Y, bueno, los invito a todos a verla. La van a pasar bien. Ah, es una obra española, en realidad. O sea, que en España fue un éxito. Allá estuvo, creo que, más de dos años. Y, bueno, eso es un poquito la info. Genial. Ya está bueno que digas toda la información de dónde se puede ir a ver y demás. ¿Por qué? Porque hay un montón de fans que te siguen desde hace cuánto? ¿20 años ya de chiquititas? Sí, el otro día fueron dos chicas que yo no lo podía creer. Tienen 14 años, imagínate. O sea, cuando ya estaban chiquititas, ellas no existían. Pero, bueno, nada, con todo esto de que lo miran por Netflix, lo miran por YouTube, que te siguen por Instagram. Es como que el público se renueva, diría la chiquita. Pero, bueno, a ese punto también quería llevar. Porque, ¿qué sentís cuando van esas chicas o chicos a verte? Te escriben por Facebook, más que nada que sos una persona que se lleva muy bien con las redes sociales. Te escriben y que tal vez te dicen, che, ¿sabés que te empecé a ver por YouTube o por Netflix, como vos dijiste hace un momento? Porque, claro, cuando arrancó Chiquititas en el 95, ni siquiera habían nacido. Es una locura. Es una locura. Al principio, cuando empezó a pasar todo esto, yo no lo podía creer, estaba indignada. Dice, ¿qué hace una persona, no sé, de 10 años, mirando algo de viejísimo? No lo podía entender. Después, es como que te vas medio pensando en tema y vas viendo que sucede mucho, que también hay gente del exterior que no sabe, ¿viste? Acá también pasa que te pasan una novela y bueno, ¿sabés que tiene 2 años o 20, las turcas? ¿Viste? Que te pasa eso. Pero está pasando mucho, ¿no? Al principio no lo podés creer. Después, es como que me alegra, qué sé yo. Está bueno que se pase de generación en generación. Hay chicas que lo miran porque lo decidieron ellas, porque saben, conocen a los personajes y fueron medio investigando y llegaron al primer Chiquititas. Y hay chicas que lo ven con sus hijos. Y hay chicas que lo ven con sus hijos, claro. Entonces, es como que hay madres que ya tienen niños de 10 y se los muestran. Es un poco de todo, pero no, es lindo, es emocionante. Estas chicas que, por ejemplo, fueron el otro día, que les mando un beso a Camila y a Abril, ahora estaban mirando cebollitas. Ya estaban casi terminando Chiquititas y habían empezado con cebollitas, por ejemplo. Es muy loco, es muy loco, la verdad. La verdad que sí. Sí. ¿Cuál creés que fue ese secreto de Chiquititas que causó tanto éxito, no? Porque, bueno, pasaron 20 años, vos arrancaste ahí, con lo que fue la primera temporada. Y, bueno, ya en la entrevista anterior habías contado que fue muy loco porque estuvieron grabando un par de meses hasta que salió y demás. Pero duró un montón de temporadas. Hoy sigue vigente y es algo tremendo. De hecho, hace poco lo volvieron a pasar en Telefe, están en Internet. La gente lo puede encontrar en cualquier momento, a cualquier hora. Y se sigue emocionando como si fuera 1995 que prende la tele cuando llega al colegio y ve y canta con ustedes. Yo creo que en ese momento marcó algo muy importante para toda una generación y me parece que viene de ahí, ¿no? Que esa cosa de lo que generó, no sé cómo explicarlo, pero creo que generó algo tan lindo que se fue transmitiendo. Es una sensación que para mí se fue transmitiendo y sigue perdurando en los años. Además de que tampoco hubo nada posterior tan fuerte, digo, de para niños, pero por supuesto que Cris Manera con Canción Ángeles, con Floricienta, con todo, es un éxito y seguirá siendo un éxito siempre. Pero digo, de niños, como que no hubo mucho más después de eso. Entonces también es como que me parece que es esta cosa de contarle a tu sobrino o a tu hijo, che, yo miraba esto y lo mostrás. Yo de hecho te lo mostré a mi sobrina que tiene tres años sin estar yo porque la temporada que vieron yo no estaba y se prendía y lo miraba y las canciones las bailan, ¿entendés? Entonces se ve que hay algo que es como muy actual a pesar de haber pasado 20 años. Es verdad, es verdad. Bueno, y hace poco, hace un mes y un par de semanitas, fuiste convocada para Cazando a las Chufas, un proyecto en YouTube de Agustina Brissett que no dudó en llamarte para este proyecto que realmente fue muy gracioso, muy divertido, que bueno, que la gente también tuvo la oportunidad de verte ya de grande en algo, en un video que la verdad que estuvo bastante bueno. Contanos un poco acerca de esa experiencia. Bueno, fue muy divertido, o sea, es un estilo de una onda que uno tiene mucho que ver conmigo, pero me divirtió mucho. Yo la verdad que si hay buena onda me prendo todas. Como que tengo facilidad para todo lo que es cámara, fotos, me divierte. Agustina la conozco y tengo una linda relación y ella conmigo es un amor, entonces cuando me llamó alguien me dijo obvio que me prendo. Y también, ¿no? Como que, bueno, vos fuiste así que... Yo también estuve acá, la que está detrás de cámara también estuvo ahí. Que había buena onda en general entre todos y a mí es como que yo soy muy así, ¿no? Me necesito que haya buena onda. Soy como que necesito estar como cómoda en el lugar que... Porque es un trabajo en definitiva. No, así que estuvo divertido. Estoy como innovando en cosas nuevas. Bueno, evidentemente hemos visto a través de las redes sociales y el bendito internet que, bueno, que nos hace llegar todo muy rápidamente. La Solange venía a modelo por decirlo de alguna forma porque te fascinan las fotos, tenés un carisma muy especial y una química con la lente de la cámara que es impresionante. Disfrutás mucho de eso. Yo la verdad que con modelos es un montón. Si hubiese nacido con 10 centímetros más quizás lo hubiese intentado. No, me encanta sacar mis fotos. Eso es en serio, me encanta. De hecho, mismo caseramente me divierte mucho más la foto que los videos y todo eso. Amo. Hasta vimos fotos así media zombie, algo raro ahí, pinturas. Bueno, porque eso lo que pasó fue que me llamó Jorge Amarilla que es un fotógrafo, actor también, que, bueno, hace books por supuesto y cada tanto hace alguna sesión fotográfica así como una producción especial y me invitó si quería participar y no lo dudé. Y en realidad la invitación era para hacer estas fotos tipo zombie, muñeca de Olican que quedaron muy copadas. Te divertiste. Me re divertía más. Es un copado Jorge, me sentí súper cómoda porque como es actor también está buena la complicidad, no es solo fotógrafo. Y después, ya que estábamos ahí y pegamos un buen adorno dijimos, bueno, vamos a hacer una foto ya que estamos para tener para un book y surgieron estas un poco sexy que yo, la verdad que nunca había hecho fotos sexy. Esto es como lo máximo. Y estoy muy contenta y seguido es todo como muy junto, así que, bueno, sucedió de golpe, ¿no? Que la obra, que las fotos. Así que acá estamos. ¿Te ves trabajando en algún proyecto infantil o crees que esa etapa de tu vida ya terminó? Porque bueno, después de Chiquititas y de Boyitas también que fue como la continuidad pero en el ámbito masculino. No, sí, me re veo. O sea, como desafío personal a veces me gusta esto de poder correrme un poco de ese lugar porque siento que en ese lugar estoy cómoda con lo que es el público infantil. Hice muchas obras infantiles también para la temporada de invierno y sé que ahí me siento cómoda, tengo afinidad también con los niños entonces es como que estoy bien en eso. No lo descarto ni por casualidad porque me encanta, además me encanta bailar también. Pero como desafío personal está bueno por ahí hacer algo como un poco más de grandes o más serio. Contanos un poco acerca de ese reencuentro que hubo chiquitense por poner un título en la casa de ¿de quién? ¿de Alfonso Burgos? Claro. Porque bueno, ahí había gente con la que habías trabajado y gente nueva. Bien, qué sé yo, bien, sí. Es como que aunque hay un montón que, por ejemplo, yo con Diego García no había trabajado pero es que ya de los cruzados en los pasillos porque yo estaba en Cebollitas lo mismo me pasó con Sofía de Condo. Es como que no los conocés pero los conocés, viste, te pasa eso porque sos como del pack. Y después con los que conozco y bueno, a lo mejor con George y con Kime y con Alfonso como no hay la mal. No, muy divertido, es muy divertido. Las charlas de WhatsApp son de un delirio todas. Están buenos esos reencuentros, son lindos. Hay que repetirlos más porque después uno cuelga de casi 10 años. A ver si me invitan alguna. Te vamos a invitar, lo mismo te vamos a invitar. Sol, ¿seguís con tu marca de ropa? Sigo con mi marquita de ropa, ahora estamos tratando de terminar con lo nuevo de invierno que esperemos que en 15, 20 días esté. Tratando de ponerle tiras también a eso porque la verdad que me encanta así que tratando de mechar la actuación con eso un poquito y que es un poco de arte de distintos lados. Con respecto a la actuación, ¿cuál es ese papel que te gustaría interpretar y algún actor u actriz con quien te gustaría trabajar? Puede ser en tele o en cine. Qué difícil. Creo que estaría buenísimo hacer de mal alguna vez que debe ser la respuesta de todos los que siempre hacen de buenos. Me encantaría. Lo he hecho por ahí en muestras de teatro y es como que me divierte un montón. Me suelen decir que tengo cara de buena entonces es difícil pero puedo ser muy mala. Muy. Bien. Me encantaría ser de mala así, así de de forrita. Así que bueno, productor ya saben acá hay una malvada que quiere que quiere debutar. Y con quien me gustaría actuar, qué sé yo, no sé. Esas son las preguntas que te hacen y te bloqueas. No sé. No sé. Bueno, por lo menos no decís Darín que son los principales que todos quieren Sisi al lado de Darín o de Franchella o demás. No. Bueno, está bien, encantada, pero no, 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 qué sé yo. Hoy en día hay un montón de buenos actores. Por ejemplo, Luciano Cáceres me encanta, es un actor que me parece, me encanta físicamente también, no, pero me parece muy buen actor, me parece que hay una camada también que tiene mucho de teatro tele que es buenísima y sí, no sé qué decirte, con cualquiera. ¿Y con el canto te ves o no? El canto es algo que me encanta, pero es una de las pocas cosas que me da vergüenza, como digamos que me vea cantando, ¿entendés? Claro, perfeccionarse más en canto, es de lo que menos me ocupe, por así decirlo. Bueno, ¿y el baile? Porque bueno, en chiquititas hacías coreografías también. No, baile siempre hice, de chiquita, o sea, yo arranqué estudiando danzas, de hecho después empecé a estudiar teatro y sí, es algo que cada canto trato de ir variando el ritmo y en algún momento, no sé, pasé de jazz a reggaetón, trabajé en hop, fui probando... Bueno, te podemos ver tranquilamente en un bailando. Sí, no sé si podría, pero... Hay que tener una personalidad. Hay que inventan romances, escándalo, polémica, todo es motivo para hacer ruido. Por eso, hay que tener como, hay que estar preparando para el bailando, que se sale en algún momento. Recordale a toda la gente dónde te puede ir a ver entonces y qué día. Bueno, me pueden ir a ver a la Tropicorino, acá en Palermo, Phil Roy, al 2000, creo que es 20, 56, todos los sábados hasta 21 horas, la obra se llama La vida resuelta, es una comedia dramática muy interesante, en serio, se las recomiendo, más allá de que esté yo ahí. Y bueno, la información la pueden obtener para comprar las entradas llamando al teatro o bueno, siguiéndome a mí a arroba Solverina en Twitter, Solverina en Instagram, que yo estoy ahí adicta todo el tiempo subiendo cosas y publicando cosas. Eso. Bueno, Sol, fue un placer tenerte acá de nuevo. Gracias a vos por la invitación y por dejarme contar lo que estoy haciendo. Bueno, y esperamos que la próxima entonces hagamos una juntada con todos los fans de Chiquititas que te siguen en Facebook, en Instagram, en Twitter y también que te van a ver al teatro y que te van a empezar a ir a ver a partir de este video. Y contando un nuevo proyecto. Ahí está, genial, nos encantó. Gracias.